Venga amigos, aún estamos a tiempo de hacer la corona que vamos a poner en nuestra puerta para celebrar el solsticio de invierno. Así que la haremos con las hojas que han recibido los impactos de los fríos, las lluvias y las escarchas y parece que no se han enterado. Le he puesto unas hojitas de laurel potente, de eucaliptus. He puesto también hiedra, que me encanta la flor de la hiedra, un poquito de ciprés, de pino, haciendo un poquito la base y también ruda, que me gusta su olor potente y romero, fijaos que romero más chiquitín quedaba en casa de mamá con la flor. Le he puesto las rosas, esta es cosa mía, si os gusta me decís y ya os digo cómo se hace y algún lechito pequeño, ¿vale? Así que ya tenemos la corona que vamos a poner en nuestra puerta. ¿Ves qué bonito? ¿Veis? Bueno, ya casi estamos en el gordo. Ahí sigue la radio con su mundo. Y nosotros con el nuestro, fijaos qué bonita, nos ha quedado. ¿Qué os parece? ¡Un beso!